De acuerdo con la propuesta de David Garvin, la calidad de los productos se puede entender mediante siete dimensiones. Desempeño, características, confiabilidad, conformidad, durabilidad, capacidad de servicio y estética. Veamos cada uno de ellos. El desempeño se refiere a la capacidad del producto para cumplir su principal propósito. En el caso de un automóvil, el desempeño se traduce en potencia y maniobrabilidad. Las características son aquellos rasgos que complementan su desempeño y lo vuelven único. Por ejemplo, en un shampoo podemos mencionar su consistencia y aroma. La confiabilidad se refiere a la disposición de un producto para cumplir su cometido. Por ejemplo, que un alimento en conserva mantenga sus propiedades después de un tiempo de almacenamiento. La conformidad explica el cumplimiento de normas o estándares que apliquen a un producto. En el caso de un avión, hablamos entre otros de los aditamentos de prevención de riesgos y procedimientos de seguridad durante su operación. La durabilidad se manifiesta en la posibilidad de un producto para mantener sus cualidades a pesar del paso del tiempo y del uso. El calzado, por ejemplo, debe ser resistente al desgaste durante meses. A pesar de que adquiramos un producto físico, la atención es importante para elegir la mejor opción durante la compra y en caso de que necesitemos alguna reparación posterior. En el caso de una cafetería, las distintas formas de pago brindan comodidad a los clientes. Por último, la estética se refiere al diseño del producto. En un reloj, la estética se manifiesta en sus materiales, acabados y formas que lo vuelven elegante, deportivo o funcional. Por otra parte, la calidad de los servicios se puede analizar a través de cinco dimensiones. Confiabilidad, confianza, tangibles, empatía y sensibilidad. Recordemos que la venta de muchos productos se complementa mediante el servicio, por lo que es importante tomarlo en cuenta. Veamos en qué consisten sus dimensiones. La confiabilidad no es otra cosa más que la capacidad de cumplir con lo acordado. Por ejemplo, que un herrero pueda trabajar correctamente con los metales para elaborar las piezas solicitadas. La confianza es la sensación de seguridad que una persona transmite al cliente. Esta dimensión es importante, por ejemplo, en un empleado bancario quien manejará los ahorros de los cuentavientes. Los tangibles son los componentes físicos que permiten prestar el servicio. El ejemplo clásico son los alimentos que sirve un restaurante, cuyo principal servicio es la preparación que hay detrás. La empatía, por su parte, es la habilidad de los prestadores de servicios para ponerse en los zapatos de sus clientes, entender sus problemas y proponer soluciones concretas. Por ejemplo, un promotor que ajusta su disponibilidad de horario de acuerdo con las actividades de su cliente. Finalmente, la sensibilidad es la capacidad de mantener una comunicación abierta y poder entender los problemas de los clientes aun si no los expresan abiertamente. Por ejemplo, una terapeuta que escucha a sus pacientes y está atenta a sus estados de ánimo. ¿Qué tanto conoces tu producto o servicio? ¿Consideras sencillo explicar sus dimensiones de calidad? Las empresas que mejor pueden explicar las dimensiones de calidad están mejor preparadas para ofrecer un producto o servicio más adecuado a sus clientes. Como siempre, agradeceré tus comentarios. ¡Gracias!